María última los detalles para que todo esté perfecto. Mañana abrirá las puertas de su patio de las antiguas murallas a los vecinos, turistas y visitantes que hasta el próximo domingo quieran conocerlo. Una auténtica joya arquitectónica del siglo XIII que estaba escondida. Encantada de hacerlo porque me gusta que el pueblo sepa lo que hay dentro de nuestras casas y puedan disfrutar de ello igual que nosotros lo haremos. El patio de Vicenta data del 1600. Lucirlo de esta forma le cuesta mucho tiempo y trabajo, pero para ella y su familia es un orgullo que esperan mantener muchos años más. Les gusta, pero no es vivir como venir a visitar. Esto es estupendo y maravilloso. Y es un orgullo para todos nosotros. Pero, como ha dicho mi madre, es mucho trabajo, es muy incómodo, pero estamos contentos de conservarlo. Además son unos días que la puerta está abierta y esta puerta siempre estuvo abierta y nos gusta. El patio toboseño está compuesto arquitectónicamente de dos plantas, generalmente cuadrangular, con columnas de piedra, corredores de madera en la primera y con techo de bovedillas en la baja. Sus suelos son empedrados y algunos de ellos conservan los pozos o aljibes decorados con plantas, fuentes o piezas antiguas. Pero estos patios son privados, entonces surgió por querer enseñar otra cosa más, otro tipo de arquitectura también, que no está a la vista, sino que está un poco oculta en cada casa. Y a partir de ahí la iniciativa empezó a tomar auge, la gente empezó a venir, gente de los pueblos de alrededor, se empezó a enterar muchísima más gente de otros sitios y, como ves, pues ya estamos en el quinto año. En la ruta se podrán visitar un total de 11 bellos y curiosos patios cargados de historia que esconden algunas de las casas de la patria de Dulcinea, tesoros de gran singularidad que al penetrar en su interior nos descubren su particular microclima. ¡Gracias!